Hola que tal amigos, les saluda Salvador Fi. Acompáñenme a resolver este ejercicio de sistemas equivalentes de fuerza. Vamos a leer el enunciado correspondiente que dice Reemplace el sistema formado por las fuerzas y un momento par por una fuerza y un momento par equivalentes que actúen en el punto O. Partiendo de esto, considerando que tenemos tres elementos que es una fuerza de 140 N, otra de 60 y además un momento par de 40 N por metro, vamos a hacer el análisis correspondiente desde el punto O. ¿Y qué les parece si para comenzar les ponemos nombre a las fuerzas? ¿Y qué tal si le ponemos a esta F1 y a esta F2? Listo, lo que sigue ya que queremos obtener un sistema equivalente de una sola fuerza será encontrar la resultante, pero para encontrar dicha resultante tendremos que expresar cada una de las fuerzas en sus componentes X y Y. Comenzando con la fuerza 1, vemos que esta es vertical hacia abajo, por lo tanto únicamente tendremos la componente a lo largo del eje Y que será negativa y tendremos F1 en Y igual a menos 140 N. Listo, ahora vamos con la fuerza 2. Esta al tener un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal va a tener una componente horizontal y una vertical. Y observando nuestras componentes en X y en Y de F2, vemos que son negativas porque las direcciones de la fuerza van en sentido contrario de nuestro sistema de referencia. Nuestra fuerza F2 en X va a ser negativa por la dirección que tiene y será la multiplicación de la magnitud que son 60 por el coseno de 30 grados. Ahora para F2 en Y también tendremos un signo menos por la dirección de la componente y esto será 60 por el seno de 30 grados. Si tienes duda con esta descomposición de fuerzas, checa mi lista de reproducción de descomposición de fuerzas. ¿Qué les parece si anotamos ahora el equivalente de las operaciones? Y listo, así tenemos F2 en X igual a menos 52 y F2 en Y igual a menos 30. Pero como queremos el sistema equivalente vamos a encontrar la resultante, así que sumaremos todas las componentes horizontales. Dado que solamente tenemos una que es la de F2 en X, quiere decir que la fuerza resultante en X será de menos 52 newton. Y para la fuerza resultante en Y vamos a juntar los valores de todas las componentes en Y, que en este caso es el menos 140 y menos 30, que esto da menos 170. Y ya que tenemos las componentes de nuestra resultante, vamos a encontrar su magnitud. Así que lo que haremos será aplicar el módulo o hacer un pitagorazo, que será elevar estos términos al cuadrado y sacarles raíz, tal como dice esta expresión. Y al hacer la sustitución tendremos la raíz cuadrada de menos 52 al cuadrado más menos 170 al cuadrado. Solamente cabe aclarar que el término 52 fue redondeado para dejarlo sin decimales. Ahora, haciendo estas operaciones, obtenemos que la fuerza resultante es de 178 newton. Ya tenemos la magnitud, pero falta la dirección, así que para esto necesitamos encontrar el ángulo de inclinación. Y para eso nos apoyaremos de esta expresión, donde para obtener el ángulo vamos a hacer una división de la componente vertical de la resultante entre la horizontal, y luego le aplicaremos la tangente a la menos 1. Y al hacer la sustitución tendremos menos 170 sobre menos 52. Y con la calculadora obtenemos un valor para el ángulo redondeado de 73 grados. Ya obtuvimos la resultante y la inclinación, pero falta hacer la suma de momentos para encontrar el momento equivalente en el punto O. Y dado que haremos suma de momentos, necesitamos encontrar el momento producido por cada fuerza. Comencemos con la fuerza 1 que produce un momento con respecto al punto O. Para obtener este momento vamos a hacer un análisis escalar utilizando la expresión de fuerza por distancia. Y para eso nos apoyaremos de la regla de la mano derecha. Así que considerando que el punto O es el punto de interés y que la fuerza es aplicada de manera vertical y hacia abajo, existe una distancia de 3 metros, así que tendremos la multiplicación de 140 por 3, que al multiplicar nos da 420. Y vamos a colocar el sentido con regla de la mano derecha. La fuerza es aplicada vertical y hacia abajo y con respecto al punto O vamos a tener un giro en sentido antihorario, por lo tanto lo indicamos. Y colocamos sus unidades de newton por metro. Ahora vamos a hacer el análisis para el momento producido por la fuerza 2. Utilizaremos un análisis similar que el caso anterior, solamente que aquí vamos a considerar que como es una fuerza inclinada, vamos a tener una componente horizontal y la vertical. Pero ojo, la componente horizontal al extender la línea de acción pasa exactamente por el punto O y al pasar por el punto O no se genera momento. Así que la única componente que va a generar momento es la componente vertical de nuestra fuerza 2, que recordando, tiene una magnitud de 30 newton. Así que haremos la multiplicación de 30 newton por 8 metros. Y 30 por 8 son 240. Y para indicar el sentido utilizaremos regla de la mano derecha. Así que nos pasaremos de este lado para usar la mano derecha y vamos a ver el sentido que tiene con respecto al punto O es un sentido horario que es el producido por la fuerza vertical, que va en esta dirección. Por lo tanto, al tener sentido horario lo vamos a indicar. Y claro, esto en newton por metro. Ya tenemos los momentos producidos por cada una de las fuerzas, pero tenemos un momento par por acá, que tiene una magnitud de 40 newton por metro. Así que lo indicamos y colocamos su sentido correspondiente, donde el momento de par tiene un sentido antihorario. Ahora veamos, como tenemos que encontrar el momento resultante, vamos a tener que considerar cuál es el sentido de cada uno de los momentos. El momento del par de fuerzas y el momento producido por la fuerza 1 van en sentido antihorario. Así que estos valores los podemos sumar. Pero dado que el 240, que es el momento producido por la fuerza 2, va en sentido horario, al ser contrario a estos dos, podemos restarlo a lo que nos dé. Así que vamos a tener la operación de 420 más 40 y le restamos el 240, que va en sentido contrario. Obteniendo un valor para nuestro momento resultante de 220 newton por metro en sentido antihorario. Aparentemente ya acabamos, pero falta indicar la fuerza resultante y el momento resultante aquí. Y espera, antes de que lo dibujemos, ¿qué te parece si te tomas un momento para darle like, suscribirte a este tu canal Salvador Fi y recomendar el canal con tus amigos? Y aquí está dibujado el sistema equivalente, que es solamente una fuerza con un ángulo de inclinación y un momento donde todo está con respecto al punto O. Esto produce exactamente el mismo efecto que las dos fuerzas que estaban mostradas anteriormente y el momento par que estaba por acá arriba. Sigue estudiando con mis videos. Checa mi lista de reproducción de sistemas equivalentes de fuerza, de estática y de momentos. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.